Por favor, señorita Conde, acuda a la mesa de presentadoras. Señorita Conde, acuda a la mesa de presentadoras. ¿Qué ha pasado? Dios mío, no me digas que tú y yo... ¡No! Pero estás loca, Patricia, que te han vacilado a la mesa de presentadoras. Pero seguro que no... No, no, segurísimo, segurísimo. No, tampoco hace falta que seas tan rotunda, ¿sabes? Lo estaba con decirme que no... de manera más normal, ¿sabes? Bueno, tía, lo siento. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Te parezco fea o qué? No, Patricia, no me pareces fea. ¿Pero no te gusto? No, Patricia, vamos a ver, no me pareces fea y no me gusta... Vamos, que no me acostaría contigo y ya está. Bueno, pero... ¿te gusto o no te gusto? Patricia, no... No eres fea y no me acostaba contigo y punto y ya está. No me digas nada más. No te entiendo nada, tía. Me voy. Bueno, Patricia, que es feliz de una vez, cojones. Madre mía, tía. Eso está, con aquí, no, por Dios. No, tía. No, ya, lo doy. No es para tanto, pero ¿cuánto va a durar esta chorrada? ¿Pero cuánto dura esta chorrada? Es que no entiendo nada. ¿Cuánto dura? Pues va a durar hasta que tu sección sea mucho más divertida. ¿Vas a llamarme de usted? Muy amable. No, me voy. En fin, muy bien, muy gracioso todo. En fin, vale. Lista. Ya puedes seguir, Erano. He recuperado toda la fuerza necesaria para aguantar tus vídeos. Podría estar horas aguantando tus vídeos. ¿De qué estabais hablando? Del culo de Terelu. Del culo de Terelu, que fue un poco el triunfador de la semana pasada, pero esta semana el culo de Terelu no tiene ninguna posibilidad, porque Julio Salinas ha entrado fuerte, cantando su propia versión de Sixtintons. ¿Cuál es esa? Esa es... ¿Cuál va a ser esa? Es una de mis canciones favoritas.